No, ya, no soy manager. Yo vine a estar feliz, a estar feliz. Si eres loco, me lo sento. Fue la vacuna. ¿Se me puso? Ya, no lloré. Es que me acuerdo, pero me pensaba suerte. ¡Moderísimo! Estos temas así. Ay, pero ahí en contra de todo. Como grabando más cosas. Ahora, en la que te puedo encontrar. Si eres loco, me voy a compartir un video, la imagen, y me acuerdo que te quedas. ¿Habalí? Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Ah! Frente a frente, con las horas y el olvido Pensando en el agua, respuestas a mi destino No sé ni cómo ni cuánto llegué Pero a mí ya hay algo que debo hacer Abriendo los ojos, sin duda abrió Miré entre tanto espacio Y todo se siente, mi voz se derrumbó Y ahora, sé qué creer Y te hago a ti, y cómo te quede Y cómo posible que pueda tener Esta vista alta para poder Para poder, para poder Y te hago a ti, y cómo te quede Y cómo posible que pueda tener Esta vista alta para poder, para poder De las aguas, de las dos Y que no somos un gran No miramos a solas y no entendemos nada Y las dioses entre el mar y la tierra Tiene sentido bastante bien Cada una empieza una historia Un saludo impreciso final No intentan, intentan, intentan Para volver más allá Tomaron la ola hasta aquí Siempre hay un camino que seguir Todas tienen algo que enseñar Va a quedar, batiendo Por no volver a estar No volver a estar No volver a estar No volver a estar Te quiero vivir, por ti No volver a estar No volver a estar Y quiero morir No volver a estar Para poder, para poder, para poder, no es posible que pueda tener esta vista alta, para poder, para poder, verdad, aguantar en alto, porque somos más, Y ya vamos a hacer las juntas de costada, que las dioses entre el mar y la guerra, que eres el mío, basta con verla, basta con verla. Mientras ella los dos se deje, él la alimenta. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡A la gente! ¡La cena! ¡Suscríbete!